Ahora allí de Venga la Alegría. Pues creo que fue completamente inesperada la salida de ella. Yo le deseo... Yo creo que sí sabía que había ciertas diferencias entre semana, pero al final de cuentas yo creo que ella va a estar donde su corazón la haga sentir plena y yo le deseo lo mejor. Pues la verdad desconozco, pero la verdad yo creo que es una persona que México la quiere mucho y seguramente va a encontrar un proyecto que la llene.